¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy es viernes y por lo tanto toca un viernes de humor. En este caso traemos a un humorista que hace stand-up comedy, que hace unas interacciones increíbles con el público. Y sí, efectivamente me estoy refiriendo a Edo Karoe, en su nueva sección que se llama Estrenando Chistes o Ensayando Chistes o algo así, probando chistes creo que era, pero con interacciones. Entonces vamos a ver qué tal es esta nueva sección que a mí las interacciones me gustan mucho. Pero antes de pasar al vídeo, os quiero recordar que el otro día en el vídeo de los virales dijimos que pusieseis en comentarios un chiste. Y el chiste con más votos sería el que yo diría hoy. Así que el ganador de esta primera edición fue José Cáceres Olave y os voy a proceder a leer su chiste. Esto dice... En una fiesta de la tercera edad se conocen un viejito y una viejita y fue amor a primera vista. Comieron, tomaron y bailaron toda la noche. Y en el momento de irse le dice el viejito a la viejita, yo la llevo en mi auto a su casa. Y la viejita le dice, encantada, le acepto. En el camino el viejito le propone hacerle el amor y ella aceptó. Bueno, al otro día, el viejito en su casa pensaba y decía, pero cómo fui tan estúpido de hacerle el amor a esta viejita siendo virgen. Y no la invité a un hotel o a mi casa. Y la viejita también pensaba y se decía, de saber que a este viejito se le paraba, me habría sacado las panties. Me ha gustado, me ha gustado. Ha estado bueno, entiendo por qué a vosotros también os ha gustado. Así que nada, si queréis ser el ganador de esta nueva sección de chistes de suscriptores, pues ya sabéis, dejad aquí en comentarios vuestro mejor chiste. Y el más votado saldrá en el siguiente vídeo de humor. Y así que ahora sí que sí, no me enrollo más y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! Querubín. ¿Pero te dicen así o tu nombre por carnet? Me llamo así. Porque mi papá se llama así y me ha vuelto más. El querubín es como este pequeñín, es como un bebé, como una guagua. Es un ángel. Es un niño, es un ángel. Mira, una imagen muy acorde. Sí, sí. Y ya lo ves como rockero, tatuaje en la mano, barba. ¿Su nombre, señora? Querubín. Total. Ya bueno, estamos en tiempo de burlarnos de los nombres. A menos que te llame Querubín. Ponemos la guayada, en serio. ¿Y tu segundo nombre? Tengo tres. Vaya. Querubín, segundo. Luis. Querubín y Luis. Querubín, Luis. Es curioso porque el tercero es el que menos me gusta. Con el primero sobrevivo, ¿eh? Bernardo. Es como un cordero. Pero prefieres entonces que te digan Querubín antes que... ¿Sabes qué? Todos me dicen Queru. Allá, por el sur. Por ahí está la casa del Queru. Se llama Querubín. Como que por debajo igual la tiran. Así es. Pero buen nombre, güey. Me gustó. Sí. Sí. Esa fue la risa del registro civil cuando bautizaron. Cuando escribieron a tu. Estaba escuchando mucha música urbana. Entonces... ¿Para dónde van? ¿Está bien? Se asustó. ¿Está bien? ¿Por qué se van? Pero dígame, porque yo soy una persona muy insegura. Entonces, si dos personas se paran en un show, digo... No le gustó. Lo estoy haciendo mal. Algo pasó. Esto es súper bien, pero la tengo tú. Es que soy médico. ¿Eres médico? Ya, pero ahí las enfermeras se las arreglan. Ah, ya. Entonces tienes que ir a... Está bueno el show. Ya. Bueno. Lamentable. ¿Y médico qué especialidad? Neurocirugía. ¿Y él qué hace? Amigo, pareja. ¿Tu pareja? ¿Tu pareja? ¡Oh! ¡Cagó! ¡Cagó! ¡Oh! No hubo macho. ¡Cagó! No hubo macho lo que dijo. ¡Oh! ¡Cagó! Ella, mire, ella lo dijo con un orgullo. Pareja y tu compañero. Ya. ¿Y tú a qué te dedicas, amigo? Neurocirugía. Mira la pareja. Ya. ¿De plata? O sea, perdón. Mira el compañerismo. Ya. Bueno, lamento que se vayan, pues. Me imagino que no van a culiar por lo que acaba de decir. ¿Qué quieres decir sobre este chusito? En verdad me gusta mucho tu show en general. Te fui a ver a Tomás va a morir. Y me gustan mucho tus chistes con respecto a tu hija. Porque, puta, yo papá presente no tengo. Entonces, como... Ah, ya, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu papá? Puta, tengo dos. Yo te quiero... ¡Ay, güey! Lleva mucho tiempo esperando verte. Oh, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Como un año. No. Es que desde que conocí a mi pololo, él me los presentó por Tomás va a morir. Entonces, desde que lo conozco, me tiene escuchando el podcast y ya rayo con la hueá. O sea, el otro día estaba cocinando y usted es de fondo. Lava la loza, usted es de fondo. Lava el baño, usted es de fondo. Falta que tiremos y usted es de fondo, güey. Se transformó en una queja esto, de repente. Iba tan bien. Güey, fui a trabajar a Lola Palusa y me encontré al Tomás. Y yo, por favor, mandan un saludo porque está más enamorado de ustedes que de mí. Eso es un problema también, pues, amigos. Pongan atención a su polola. Si no, ya la van a abandonar. Dos papás y un pololo. O que tenga un buen recuerdo de su abuelo, ¿sí? Hola, amiga. Mi mamá me tuvo muy, muy pequeña. Entonces, me dejó con mi abuela nomás. Yo tuve a los 18 y no... ¿Qué cosa? ¿Cómo? No anduve nada abandonando. ¿Cómo? Ah, cómo andar juzgando a la gente. Son historias de vida. Entonces, mi abuela fue la que me crió. Entonces, es la que yo le digo mamá. ¿Pero está bien? Sí, está bien. Está de cuerda. O sea... O sea... O sea, como que está de cuerda. Qué poco se le pide a los abuelos. ¿Sí está de cuerda? No sé. ¿No tienes problema con cuidarla si ella lo necesita? No, no tendría. Pero no está conmigo. Entonces, está en Estados Unidos. Yo vivo aquí y ella... Ah, ¿tentosa? Mi familia vive en Estados Unidos, sí. Ah, está lejos, entonces. ¿En qué estado está ella? Eh, cuerda. ¿En qué estado de Estados Unidos? ¡Qué hueá! En Massachusetts. ¿Qué enfermedad es esa? Ah, ya no entendiendo ni una hueá. Está complicada la señora que tiene Massachusetts. Eso es grave. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Tu nombre? Hernán. Bienvenido, Hernán. ¿Querés usar micrófono? Hay un micrófono al lado tuyo. ¡Toma el micrófono, mi verdad! Hola, Hernancito. Gracias. Qué bueno que venga público nuevo a verme, porque... Ya, ¿y cómo te entraste de mí? Mi prima. ¿Tu prima? Super fan tuyo. Ya. ¿Son primos ustedes? Sí. ¿No son pareja údica? No, no. Somos primos. Mi tía. ¿Le puedes pasar? Ah, la que está en medio. Mi tía. Ya. Hola, señora. ¿Cómo está? Usted se ha reído harto igual, ¿eh? ¿Su nombre, señora? Esther. Esther, señora Esther. ¿Lo ha pasado bien? ¿Se ha reído? Yo he visto de esos layos que se ha reído harto con este show. Sí, mucho. ¿Sue usted favorito? Todos para mí son favoritos. Me ayuda a botar el estrés. Me ayuda a botar el estrés. ¿Por qué se estresa usted? Ya, toma. Va a hablar toda la familia, güey. Minimo desde Chillán. ¿De Chillán? ¿Sólo a ver este show? Sí. O sea, yo. Ella ya estaba acá y... Y él vive acá. ¿Vale la pena? Por supuesto. Porque yo soy más chistoso que esto, solo que no está listo el show. No, 100%. Es que al estrés se refiere, yo creo, a pena porque falleció mi papá hace dos semanas. ¡Oh! Su esposo. Ah, hace poquito. Su esposo. Sí. Ya. Por eso. Entonces iba a llorar y mejor hablo yo. Claro, mejor traerla para acá que se ríe un poco. Sí. El esposo está apenando. Ah, que son tontos, hombre. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo más probable porque el dato curioso es que tú no le gustabas a mi papá. ¿Yo no le gustaba? No. Señor, salga por favor de acá. ¿Han pillado esos pasas culiando ustedes o no? No, gracias a Dios. ¿Hay alguna mano arriba? Yo no veo mucho. Acá tenemos una persona. ¿Tu papá que está ahí? Por favor, queremos escucharlo. Ay, Miguel, ¿no sabe que tú lo viste? No, no. ¿Se va a enterar ahora? Lo estoy confesando, sí. Tenía como 11, 12 años. ¿Ya? 12 años. Ya igual de grande. ¿Ya sabías más o menos de qué se trataba? Sí, sí. Y me habían castigado recientemente. Yo me acuerdo haber estado dibujando porque me habían quitado el play, el computador, todas las cosas. Ah, tú estabas inmolesto. Dije que no podía arruinar el culión. Sí, así mismo. Así fue. Realmente empecé a escuchar sonidos, empecé a escuchar música, a la vuelta con llave y dije, ah, cagarme esto, güey. ¿Qué música sonaba? Estaba en un ritmo lento, sonidos graves. El hombre sabe, el hombre sabe. ¿Y señoras Música era una especie de CV o usted estaba tocando algo? ¿Cómo estaba? Toca algo, sin duda. Fui a tocar en la puerta de no y se lo dio a mi papá. ¿Salió tu mamá? En Boxer. No, mi padre. ¿Tu papá salió en Boxer? ¿Tu papá salió en Boxer? En Boxer. Y bastante molesto, ¿qué, güeya, pasa? Y dice, no, 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 que está metiendo mucho río. Y se enojó y me llevó en UPA, en Boxer, a la cama de nuevo. ¿Cómo, entonces, él te tomó en brazo? Sí. ¿Erecto? Yo no sé. Yo no sé si estaba muy caliente, muy enojado. Ya, ¿y tu mamá que no se pronunció en este? No, no, no. Yo creo que se va a enterar cuando, si es que esto llega a salir en las redes, se va a enterar. Va a salir. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto, gracias por estar aquí. ¿Tu padre? ¿Lo has culpado alguna vez de...? Sí. ¿De qué? ¿Qué pasa el estrado? Venga acá, señor. ¿Sientes aquí? No, a tu papá le digo. ¿Algo que le quieras decir a tu padre? ¿Algo malo primero? Cuando estaba ahí en el bus, cuando veníamos viajando paciente, me decía, pero Daniel, ¿no te sacís la chaqueta todavía? Si todavía no vamos a salir y se enojaba conmigo porque estaba... Es que si iba a abrigar mucho, estaba muy caluroso el bus todavía. Y todavía no nos bajábamos. Ah, ya. Es que ya venía medio reciado, entonces lo estaba cuidando. Ah, ya, pues bueno. Punto para tu papá en este... Ya, ahora algo bueno. Que siempre me ha apoyado en todas mis decisiones. Menos la de sacarte la chaqueta. Porque un papá tiene que saber cuándo apoyar y cuándo no. Sí, porque, bueno, esto igual personal, hace poco fuimos a la marcha LGBT, porque soy una persona trans, ya, y mi papá me ha ayudado en todo este proceso, así que es primera vez que te vengo a ver, la verdad, no te cachaba mucho y ahora que... Ya, pero entonces, ¿te ha gustado el chubo hasta ahora? Sí, no, me he reído mucho. Con todos los gallos porque me duele mucho la garganta, pero... Tienes que abrigarse. ¿Algo usted que quiera decirle a usted, señor? No, nada, orgulloso, mi hijo, que lo pase bien y que conozca comediantes. Me encanta. Ha venido a verme a mí también. ¿Acá? No, específicamente acá, pero en Santiago también. ¿Y qué haces tú? ¿Cuántos chistes? No sé qué. Mira, haces tango. ¿Te gustan los chistes de tu papá? La... No, 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 no. La verdad es que no. O sea, es que cuando empecé igual ya está un poco... Dije, no, medio ordinario, tal vez yo. ¿Qué voy a hacer allá yo? Y ahí después, ya, fui a verlo. Y me dio vergüenza ajena, pero... ¡Oh, Dios! Oye, si os está gustando el vídeo y queréis apoyar a este nuestro, vuestro canal, suscribíos en el botoncito de aquí abajo, que es totalmente gratuito. Dejadnos un maravilloso like y dejad un comentario con el vídeo que de momento más os está gustando. Así nos ayudáis a aumentar la cobertura en el canal. Y yo, de ya de mientras, os dejo con el vídeo. Jacqueline, bienvenida a Jacqueline. ¿Le ha gustado el chico hasta el momento? Sí. ¿Se ha reído harto? Bastante. ¿Y a cuál ha sido su rutina favorita hasta hoy? La de la familia. La de la familia. No me gustó tanto. No. No, la de la familia. ¿La de la familia? Sí. ¿Cuál? La de mi hija. De tu hija. Ya. ¿Y el que menos le gustó? Claramente la del muñeco. ¿Por qué? Aquellas que somos mamás, obviamente no me causa gracia. Aquellas que hemos tenido pérdida, no me causa gracia. Mira, interesante, ¿ah? Porque la gente se ríe de aquello que no le afecta. ¿Ya? Y nos hemos burlado de todo porque el chiste del cáncer, del pre-cáncer, vaya que se río. ¿Ah? Entonces, entonces, oh. ¡Ostia! Pero está bien. Está bien. ¿Usted sacaría eso del show? Sí. Y así queda un show bueno. Excelente. Que usted recomendaría a otras mamás. Ya, me agrada. ¿Algún nombre que se le ocurra para este show? Edo Caroy presenta... Muñecos. Ya, no va a ir. No va a ir ese chiste. ¿Ya? Porque es raro. La gente se molesta mucho con ese chiste. Es como si yo estuviera haciendo apología de la pederatía. Y no. No. Yo simplemente estoy filosofando acerca de algo que ocurre. ¿Alguien considera que tiene un trabajo que va contra el tiempo? ¿A qué te dedica, Fabio? ¿Qué haces? Prevencionista de riesgo. Prevencionista de riesgo. ¿Te vamos a poner un micrófono? ¿Querías asegurarte de que no hay algún cable suelto o algo antes? No, que se le haya dado color después que va. Ya, entonces, ¿por qué sientes que estás contra el tiempo trabajando? Muchas veces me pasa de que yo estoy planificando lo que se está trabajando. Llego al área de donde debería estar haciendo ese trabajo y ya están haciendo un trabajo que va para el otro día. Y es como, ¿por qué lo estaré empezando a hacer? No, pero es que no. Tú vas muy lento, quizás. Mucha prevención, pero amigo, hay que avanzar. ¿Había hormigón? No sé si sabes, cuando el mixer llega y tira hormigón. ¿Había? ¿Hormigonado? ¿Hormigonado? ¿Sí? ¿Hormigonado va a ser como un insulto? ¿Cómo de nuevo, obrero? Oye, el buen hormigonado, weón. Ahí viene el hormigonado, el prevencionista. Vuelvo 20 minutos después, estaban realizando cuatro maniobras más que las que no estaban planificadas y ya decía, weón, ¿qué está pasando? Ya. Tengo que que viniste a la oficina a descargarte. ¿Sabes qué, jefe? No puede ser, po. Llego a la faena y a estar en otra cosa. ¿Cómo que hormigonado? ¿Cómo que hormigonado? ¿Probarme, amigo? Sí. ¿Qué tipo de armas? No, de fuego. ¿Arma blanca, de fuego? De fuego. De fuego. ¿Como defensa personal? ¿Estás armado en este momento? No. ¿Te imaginas? No. Ya, pero ¿te gustaría que la gente pudiera andar armada por la vida como en Estados Unidos, por ejemplo? No, no, no. No, porque apeláis mucho a la psicología de la persona en el momento emocional de la persona. Si hay un weón enojado, te va a agarrar a tiro. Pero... Claro. Ojalá que te asalten cuando está emocionalmente estable. No. Me refiero a más de portarla en la calle, que sea defensa personal en tu casa. No... No en la calle. No, no en la calle. No en la calle, en tu casa. Ahora igual hay mucha gente que el peor lugar emocional es la casa. Totalmente. O sea, el peor lugar donde está... Hay el problema cada uno, pero para eso uno tiene que tener psicólogo y todo el tema para poder sacar un arma. En el momento de sacar el arma. Que hay un psicólogo al lado. Para poder tener el arma en la casa. El psicólogo sabe que están entrando a mi casa. ¿Podría venir usted, por favor, hasta acá para yo poder desenfundar? Necesito asistencia. ¿Cómo te va? Hola. Bien. Gracias. ¿Una opinión de los otros chistes? A ver. Estamos hablando de este chiste. Pero en comparación, sentí que fuiste un poco repetitivo contando las otras historias y este no. Está bien, tengo la fortaleza emocional y de esto se trata el show. ¿Ya? Puedo recibir la crítica en vivo. Sí, pero es normal. Los chistes nuevos porque no sé las palabras que tengo que usar y no tengo muy claro el relato. Entonces por eso repito como mil veces la misma hueá. Y aquí fuiste, y el remate, pulento. Pulento. Bueno, ¿a qué te dedicas tú, amigo? ¿Qué haces? Yo soy estadístico. ¿Estadístico? Sí. Y estadísticamente este show, ¿crees que logre convertirse en un buen show? ¿Considera que este es el primer probando chistes que hago para este show? Me quedan 20 de estos shows. Entonces, bien. Te reí de pura hueá. No, si es la primera vez. Bacán, si te ayudo a ver a todos los shows que hay hecho, así que soy fiel a ti. Ya, pero bueno, somos adultos. ¿Cómo no va a poder decir algo del corazón? De verdad, me llegó y te lo agradezco. Te quiero mucho. Y te quiero mucho. Y te mando un beso. Vamos a terminar culiando, amigo, si sigue esto así. Te dejo mi Instagram. Por inbox. Ya. Estoy soltero. Y sigue. ¿Quién tiene el micrófono a este caliente? ¿Tu nombre? Felipe. Felipe, bienvenido, Felipe. Gracias por levantar tu mano y participar. ¿Te ha gustado el show hasta el momento? Atentos con Felipe, por favor. Sí, sí. O sea, de hecho ya he ido a todo tu show. Y ya tengo predispuesto a lo que eres. Te sigo en redes sociales. Entonces. Lo que pasa es... Sigue, sigue. Se me paró guático. Y yo soy súper sensible. Soy signo cáncer. Más que nada, sí, me gusta la rutina. Está súper diversa. Y como que contáis harto de tu familia. Pero más que en otros shows. Y igual interesa. ¿Pero eso es una queja o...? No, no. ¿Te imaginas? Agradecimiento igual. Porque sacar nueva rutina es algo que a nosotros como consumidores del stand-up, al final... Espectadores, públicos, consumidores. Muy neoliberal, no me gusta. Bueno, como espectadores igual le agradece. Porque hay variaciones en los shows. No como lo que pasaba antes que... Puta, hay humor... Momento. Hay humoristas de la vieja escuela que pasaban por cuatro festivales de viña la misma rutina. Pero eran buenos. Pero eran chistes que voy a repetir toda la vida, pues bueno. Es que eran probados. ¿Ah? Eran probados y estaban más que probados. En cambio, que hagáis esto. Es la primera vez que yo escucho o veo alguna publicidad de alguien que está probando chistes y que llama a la gente a que venga y que dé esta instancia como tal. Te quiero tanto. ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que no te haya gustado tanto? ¿Que pueda mejorar? No, o sea, lo que pasa es que dentro de la misma prueba vais a ir como mejorando el tema de la fluidez. Pero es... La fluidez, a ver. Al hablar. Al hablar. Sí, igual estoy un poco resfriado y... Sí, estoy un poco resfriado. Un poco gangoso. Y como estoy recién armando los chistes, todavía no sé qué palabras usar. Porque finalmente la comedia se trata de eso igual. De elegir las palabras precisas y de lo que uno no dice. Tal como en el jazz. Como decía Miles Davis, lo importante no es las notas que uno toque, sino las notas que uno no toca. Muchas gracias. Buenas noches. No, la verdad que no fue Miles Davis, fue... Américo. Ahí va el micrófono para ti. Gracias por levantar tu manita. Mirá, nadie se atrevió. Pero ahí estás. ¿Tu nombre? Carolina. Carolina. Bienvenida, Carolina. ¿Qué te ha parecido la rutina, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Mire, este regalo se lo hizo a mi marido. Porque dice que era un sueño verte. Ahí le hice el regalo de cumpleaños. Ya. Hoy está de cumpleaños. ¿Pérximo año? No. Está de cumpleaños el próximo año. Ah, veo que son previsores. O sea, se preocupan con tiempo de las actividades. Ya, ¿y tú le hiciste este regalo a tu marido? ¿Y el marido? ¿Su nombre? Miguel. Miguel. ¿Te ha gustado el show o ha sido un lindo regalo? Un lindo regalo. Están enamorados ellos, ¿eh? Están enamorados o ebrios, porque no están hablando. Ambos. Ya, pero ¿te ha gustado el show hasta ahora? Y ojo que es una prueba. Yo soy más chistoso que esto. Vamos, vamos, estoy muy bien. Lo sé, lo sé. No sé. Ya, mucha. ¿Tu sección favorita del show? El principio. Este no pasa nada, atención. Es que estoy nervioso, estoy nervioso. Pero calma, amigo, si no pasa nada. Solo hay mucha gente dispuesta a burlarse de ti. No, no pasa nada. Es una conversación. Estoy muy agradecido, gracias a mi esposa. De la rutina, hombre. Hablemos de la rutina. Me cae súper bien. No, de verdad. Ustedes también me caen muy bien. No, ha sido hasta el momento perfecto. Perfecto. Otra cosa, otro leve. Sí, va, creo que tú. Mira, ahí es un aplauso importante. ¿Alguien pilló a su familia, a sus papás teniendo sexualidad? ¿Pueden levantar la mano y contar? ¿Usted, amigo? Hola, amigo, ¿cómo fue esa experiencia? Compleja. ¿Pero cuántos años tenías tú? Catorce. Catorce años, sí, chiquitito. Yo fui adoptado y mis papás tienen, en esa época tenían sesenta y... Sesenta y varios. Ah, ya. Oye, buena historia. Ya, tú eras... O sea, ellos te adoptaron ya mayores. Eh, sí. Ya, ¿y le ponían bueno a una a esa edad? ¿Sieres de los sesenta igual tan jóvenes, po? Sí, sesenta y... Sesenta y seis, sesenta y siete, por ahí. ¿Pero tú sabías que eras adoptado? La historia es un poco compleja. ¿O te dijeron ahí mientras estaba...? Está nuestro hijo ahí, ya lo decía, adoptado, a lo mismo. ¿Qué opinas del show? ¿Te ha gustado hasta el momento? Sí, sí, la verdad es que ha estado bastante bueno. Les dio con ellos bastante. Muy bueno. Los chistes han estado evolucionando bien. Eh... No, es que... No, estamos con un biólogo acá, weón. Nosotros fuimos a ver la primera rutina de lo que salga y después fuimos al Movistar y la evolución fue buena. Entonces, espero que de aquí a adelante... ¿Buena? ¿Qué mierda te creís, weón? Pero fue muy buena. De la primera función de lo que salga, al Movistar. ¡Buena, culiao! Muy buena. Muchas gracias por ir al Movistar también. Me gustó el chiste de la abuelita, pero le falta ahí su picardía de la abuelita. Sí, sí, ya lo dije, ya. Dije que le falta. No, está bien. ¿Cómo picardía de la abuelita? ¿Qué querés que esté mi abuela en pelota, weón? En ese año. No, pero su frase de viejo. Yo, por ejemplo, tengo de mi abuelo un dicho que me ha enseñado lo mejor de la vida. ¿Ya? Que es, perro cobarde no afila. Ese chiste ha sacado... Ya, perro cobarde no afila. Mira, está. ¿Cuándo sale de la cárcel tu abuelo para preguntarle? Se murió. Chucha, en la cárcel. Aplausos para Daniel. Muchas gracias, amigos. ¿Cuál es tu nombre? Es Saradi. Z-A-R-A-D-Y. ¿Me tiraste un hechizo? Es un nombre raro, ¿sí? Saradi. Dígale a mi mamá. Saradi. No fue mi culpa. ¿A tu mamá se le ocurrió ese nombre? ¿O ella también se llama...? ¿Ella es un personaje de Game of Thrones? Ya, burlarse de los nombres. Es tan bobita. Estaba mejor lo que dije yo, pero bueno. Ya, Saradi. Muchas gracias por levantar tu manita. No todo el mundo se atreve porque temen ser molestados. O como hueviados. Expuestos, sí. Pero nada, te quiero escuchar. Dejo a mi hijo de lado. Pup. Y te escucho. ¿Del toe? O sea... No, bueno... No, la verdad es que yo me río muy fácil. La verdad es que también... Es lo peor que pudiste haber dicho. Yo me río con cualquier hueá. Fue tan difícil hacerme reír. Ya, no me deja muy bien eso, ¿eh? Pero... ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Por el chiste simple que más te ha gustado? El del Cotele. El del Cotele. Efectivamente es fácil hacerlo reír. Es un chiste de transición en la rutina, pero... ¿Ha sido el mejor chiste hasta ahora? Lo que pasa es que tú dijiste... Si vuelve el Cotele. Yo le dije, bueno, yo volví con mi ex, entonces... Es muy normal que vuelva el Cotele. ¡Qué hueá! Lo voy a notar. Para jamás decir una fome así. Oiga, ¿y de dónde estabas? ¿En qué...? Yo vivo en Australia. ¿Y por qué estás acá de vacaciones? Esa es la parte triste de la historia, pero ya está. ¡Queremos saberla! ¡Que la cuente, que la cuente! Me encantaría decir que es por vacaciones, pero mi mamá tuvo un accidente y me tuve que venir de urgencia. Ah, ya. Seguimos con la rutina. ¿Ya está bien ahora? ¿Está estable? Está bien, está bien. Sí. ¿Está bien? Sí, me estáis carreteando acá. Acá nomás su viaje para ver a la mamá. Dice, mamita, está bien, me voy a tomar. ¿Qué tipo de accidente tuvo? No, se cayó de la ducha, se quebró la cadera, pero cuando llegó al hospital le encontraron fibrosis pulmonar, neumonía, tiene diabetes. Ah, ya. O sea, lo de la caída fue un detalle. Fue un detalle. Fue un detalle. Resgo vital. Deja hablar a tu amiga, hombre. Ella habla y ella al lado hace las mímicas. Sí, se cayó. Ya, pero tú viniste a eso simplemente y ahora... A eso y ahora me voy. Ahora traspaso ahí la enfermedad a mi otro hermano. Ah, ¿es tu hermano? Mi hermano. ¿Y si él estaba acá? Sí. ¿Para qué tuviste que venir de allá, güey? Si ya hay una persona aquí... Porque mi hombre... Me imagino ahí con la señora, güey, en el suelo. ¡Hermana! Mira, ¿podíais tomar el primer vuelo, güey? Es que... Sé que bró la vieja, parece, güey. ¿Tu nombre? Josefa. Josefa. Bienvenida, Josefa. Gracias. ¿Cómo ocurrió esto, Josefa? Un día... Yo creo que... Voy a sacar el micrófono para que se escuche en todos lados. Perdón. ¿Qué cojones? Vaya chiste que hizo. A ustedes se lo perdieron. Pero yo no vi en primera fila. Me muere muscular. Ah, no, mentira. No, yo soy profesora, no pueden subir esto. Ay. Ya. No, corría un día del 2002. Tengo que decir, tenía como 12 años. Quizás menos. Y era la noche. Y me desperté porque a veces me da insomnio en la noche. Y escuché a mis padres teniendo... Ah, pero escuché... ¿Qué escuchaste? Escuché... Bueno, yo creo que uno como niño de esa edad ha visto un poco de pornografía. Entonces, como que pude reconocer... Ay, ya sabías algo de eso. Claro, pude reconocer esos sonidos. Y pude incluso imaginarme la posición. La intensidad. Te puso tu orgullo este regalo. Pero tú inmediatamente dijiste... Ah, ya. Sí. No, pensaste otra cosa. No, en principio como los primeros cinco minutos estaba en negación. Pero después fue como... Dice, no, esto está realmente pasando. Ya, como uno que dijiste, oh, quizás está, no sé, está entrando a robar. Claro. Quizá a mi viejo le está pegando a mi mamá. Ah, no. No. No, hostia. A mí se le está dando unas puñalas, pero... Claro, una cosa así. La carne. No, y lo mejor es que después yo paré el carro igual. Ah, no. ¿Qué? Y yo cuando... Ahora recordé. Estaban con la puerta cerrada. Pero después abrieron la puerta cuando ya había terminado todo. ¿Ya? Al minuto después. No, entiendo. Está haciendo su propia rutina. Está haciendo su propia rutina. Que después de ese acto, costó mucho volver a tener algo con mi papá. Como que yo no quería tener nada con ella. Por miedo a que yo escuchara. Oh, arruinaste mal. Te cortaron los cuñamientos. Vamos con el primer chiste. Todavía no hay ni permiso. Ni siquiera hay permiso. Así que evitemos las risas para concentrarlo. Aquí va. La magia que tiene es su manera de enamorar. Ya, ese fue Tomás Félstedt que tiene el micrófono abierto. ¿Por qué está cantando Luis Miguel, ese culiado? ¿Por qué está cantando, weón? Se te pasa el micrófono para que se lo entregue a la gente que participa. Te dejó el micrófono abierto. Puta, la weá, parece que fuera un chiste preparado. ¡No, weón! Ya, por favor, atentos. ¿Cantáis la raja, sí, weón? Estás cantando Luis Miguel. Ya, ya, atentos acá. Ya, por favor, no me voy, coté en el show. Ella es la mesa técnica, por favor. ¿Cuidaste a tu abuela? Sí. ¿Y ahora la dejaste de cuidar y la cuida otra persona? ¿O ella o la cuida Dios? No, ya. ¿O la cuida Dios en el cielo? Lo dije de la forma más. Lo dijiste de una manera de mierda. No, lo dije de la forma más. Ahora está en el cielo cuidándote a ti. Católicamente sí, pero la cuidé harto. ¿Ya cuánto tiempo? Casi diez meses. No es tanto. O sea, sí. Fue harto. Mi mamá cuida a su mamá. La ha cuidado ella por cinco años, sí, pues te supera bastante. No, no, sí, la cuida. No por diez meses que ya voy a acarreter a mi abuela para la pandemia. No, no, nada de eso. ¿Por qué? ¿Cómo murió? Hola, ella fallece por un tumor cerebral que tenía como hace muchos años en el cerebro y que no sé. Mira, vaya rareza en la medicina. Podría ser un programa del cable, ¿ah? Tumores cerebrales que están en la pierna. Ya, bueno, ella ahí fallece y tú te quedaste por lo menos con... La casa y sin familia. Ah, quedaste con casa, listo. Ahí estaba. ¿Puedo subir esta historia a YouTube? ¿Puedo subir tu historia? ¿Cómo sabes si le ponen me gusta del cielo? Y bueno, admito que a mí el tipo de humor de Edo Karoe me hace muchísima gracia. Sus momentos de interacción con el público para mí son fantásticas, ¿no? Y creo que no hay nada mejor que poder reírte incluso de tus propias desgracias, ¿no? Es... De verdad es increíble. Y porque al final, esto lo hemos hablado alguna vez, lo tenéis también en el podcast de Atravesando el Charco, que Rafita y yo lo hablamos de los tipos de humor, de cómo ha cambiado las rutinas o cómo ha cambiado el humor de los últimos tiempos ahora. Pero tengo que admitir que Edo Karoe ha sabido también como darle una vuelta al stand-up comedy y incluso irse un poco a esa parte punable, podríamos decir, en algún momento, ¿no? O sea, depende a quién le hagas ese tipo de humor. O si se sube, por ejemplo, a un festival de viña y hace ciertos chistes o ciertas interacciones será muy, muy, muy heavy. Pero a mí, en mi caso, me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo y sobre todo me gusta la gente pasarlo bien con el humor de Edo Karoe. Estuve viendo, además, toda su gira por España. Ya lo estuvimos viendo, Rafita y yo. Y, tío, oh, me reí Caleta, pero, ojo, no en sí por lo que él muestra que tan bien, sino por los lugares a los que fueron. O sea, Alicante fue el peor sitio al que les tocó ir. Y encima es como mi zona, ¿no? O sea, sabéis que yo soy alicantina, borracha y fina. Y, oh, me dio una vergüenza tremenda. Pero bueno, el humor de Edo Karoe me encanta. Quiero que me dejéis en comentarios. ¿Qué humorista os gustaría que trajésemos la próxima semana? Es decir, la semana que viene. O sea, sí, la semana que viene. Quiero que lo dejéis en comentarios. A ver si me sorprendéis. Quiero que seáis bastante rápidos. O sea, bastante ingeniosos. Y este tipo de cosas. Así que, en comentarios. Y bueno, ya saqué el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y sígueme en Instagram, que es arroba gematebar. Podéis uniros también al maravilloso grupo Mundo Familia que tenemos en Telegram. Y síguenos en TikTok gematebaroficial. Y nada, que nosotros nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en un nudo directo. Así que, nada, pasad una muy buena noche. Y hasta mañana. Adiós. Adiós.